¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! El regreso del hombre jabalí, escena 13, número 1. Muy bien, maestro. Estoy listo. Estoy listo. ¡Acción! La luna tiene demasiado poder sobre mí, pero yo no quiero ser un atropo. ¡Corden! No quiero ser nunca más licántropo. Así es. No quieres transformarte. Ese es el tema de la secuela. No quiero ser nunca más licántropo. Muy bien, lo tengo, lo tengo. Pero no quiero ser la cotro. ¡Corten! Atropo, ¿bú? No quiero transformarme nunca más. ¡Bien! ¡Corten! ¡Esa queda! ¡El hombre jabalí regresará! Sí, pero estaré lista para eso. ¡Corten! Falta algo. Quiero más... más drama. Más emoción. Más de todo. ¡Ah, sí, 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 sí! ¡El hombre jabalí regresará! ¡Sí, pero estaré lista para eso! ¡Y corten! ¡Fabuloso! Aquí es donde perfeccionas tu mente, cuerpo y espíritu para resistir el hechizo. ¡Pondré la música que usamos en la banda sonora para animarte! ¡Continúa, Grillo! ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡Vamos, Grillo! ¡Ya no puedo seguir! Entonces, ¿cortamos o qué? De acuerdo. Ahora veamos la escena en la que se transforma bajo la luna llena. ¡Pero aún es de día! No quiero interrumpir el proceso creativo. Lo filmaremos ahora. Y recuerda. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Ay, no! ¡No otra vez! Esto significa que esta noche habrá luna llena. ¡Hola! ¿Seguro de que funcionará? Por supuesto. Se trata de los VFX. Efectos especiales. ¿Eres experto en efectos especiales? Yo vi un tutorial en Internet. ¿Un qué? ¡Corten! ¿No debería tener disfraz? ¿Pelo, colmillos y garras? Efectos especiales. Agregaré todo después. Entonces, ¿cómo lo haré? ¿Cómo podré dar mi mejor actuación? Te diré un secreto. Nunca salgas del personaje. ¿Nunca salir del personaje? Desde ahora, ya no eres el Grillo Parlante futuro ganador del premio. Eres el hombre ¡Jabalí! ¡Modo Kids! ¡Activado! Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.